Lo tenía todo preparado. Escogió un vestido, un gran pastel, decoró la casa. Contrató un fotógrafo. ¿Para qué? Para enseñarle a la niña unas fotografías. Increíble. Se quedó parada sosteniendo el certificado de matrimonio. Es un castigo del cielo. Creo que la señora Zomrut lo sintió, mamá. Digo, llevaba dormida meses y despertó el día de la boda. Algunos tienen suerte y otros no. Estamos comiendo el pastel de la boda para celebrar el regreso de Zomrut. Doné. Señora Denise. Veo que están disfrutando su plática, ¿verdad? No, solo estábamos... ¿Gusta una rebanada? ¿Diga? Sí. Está bien, de acuerdo. Vamos enseguida. El señor Serhat nos necesita. Dijo que no tardemos. Anda, hija, vamos. Vamos. Claro que sí. Serhat les tiene que dar instrucciones. Hola. ¡Hola! Señora Doné. ¿Mi mamá está en casa? Soy Denise, ¿su handán? ¿Qué estás haciendo ahí? Denise, ¿te quedaste en la casa? Eso no importa ahora. ¿Qué está pasando? ¿Está mi mamá? Le llamé y no me responde. Todos están en el patio. ¿Qué, le llamo? No, no le llamo. ¿Quieres que le diga a Serhat? No, no le digas a nadie. Iré con su handán. ¿A la mansión Oswuk? ¿Qué esperan? ¿Por qué no traen el auto? Sí, diga. Vine a ver a su handán. Primero la tengo que anunciar con el señor Hamid. ¿Quién es usted? La esposa de Serhat Demir Khan. Denise Demir Khan. No tengo que pedirle permiso a nadie para entrar. ¡Suhandán! 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 ¿Por qué gritan? Tengo que ir al hospital. Hamid, no le creas. Solo está actuando para llevarse al bebé. ¿Qué clase de personas son ustedes? ¿No ven que necesita ayuda? No, Suhandán, imposible. No te irás. Si es necesario que el doctor venga, no saldrá. No puedo quedarme así, me duele. Nadie puede negar atención médica a una mujer embarazada. Tú debes ser su esposo, ¿no? ¿Y tú quién eres? Soy amiga de Suhandán, ¿de acuerdo? Ahora quítense porque yo soy quien la llevará al hospital. ¡Mi bebé! ¡Famid, Hamid Khan! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Qué es eso, Risa! ¡Famid, Hamid! Tranquila, Suhandán. Suhandán, respira. ¡¿Qué esperas?! La señora Suhandán está bien, pero perdimos al bebé. Mis condolencias. Sabes, yo no quería tener al bebé. No quería que naciera. La verdad, quería deshacerme de él. Pero después, me di cuenta de que empecé a quererlo. Estoy pagando muy caro por mis pecados. De verdad lo quería. Cuando empecé a sentirlo dentro de mí, fue cuando quise convertirme en madre. Bien dice la gente, se valora lo que se pierde. Mi bebé pagó por los errores que cometí, Denise. Querida, eres joven y hermosa. ¿Tienes a tu esposo? Si quieren, pueden tener otro hijo. No te rindas tan pronto, Suhandán. ¡Amit no era el padre! Te entiendo, Anita. Es complicado. Y también privado. Sé lo que se siente. Créeme. Porque... También perdí a mi bebé. ¿Cómo? ¿Te lo quita? Era una tonta. Ignorante. Y ya no podía abortar. ¿Qué sucedió? La tuve. Pero sabía que no podía hacerme cargo. Así que la di en adopción. ¿Y en dónde está? Está aquí. ¿Cómo que aquí? ¿En Uruguay? Ya se lo dije. Pronto... Adoptaremos a Isaac. Y seremos una familia. Isaac... ¿Significa luz? ¿Tú lo elegiste? Creo que tenía miedo de criarla yo sola. Creo que por eso lo hice. La soledad también me asusta. Mira, nadie se preocupa. Eres la única persona con la que me pude comunicar. Hay que llamarlos. Tienen que saber. No quiero. Hasta que alguien se acuerde de mí, no les diré que estoy aquí. No les digas de acuerdo. Y tampoco le digas nada a Serhat. Está bien. Haré lo que tú quieras, Ohhandan. Muchas gracias. Me imagino que es tuyo. Estuvo sonando varias veces. Pensé que podría ser alguna emergencia. Muchas gracias. Es Serhat. Es mejor que me vaya. No le digas nada, ¿de acuerdo? No te preocupes. Nos vemos después. Dime, ¿cómo está ella? Está como alguien en su situación podría estar. Por cierto, siento tu pérdida. Digo, el bebé no era tuyo, pero lo siento. No la dejes sola. Está bien, yo me encargo ahora. Muchas gracias. Por nada. Suhandan es mi amiga. Y no quiero que se sienta mal. No tengo que preocuparme, ¿verdad? Suhandan es mi esposa. Es mi responsabilidad cubrir las necesidades que tiene. Ahora, puedes estar tranquila. Bien. Desde ahora iré a visitarla. Nos vemos, señor... Hamid. Hola. ¿Qué? ¿Cuándo? Está bien, voy para allá. ¿Qué? 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 CC por Antarctica Films Argentina